La cuenta fabulosa continúa premiando. Abrí tu cuenta ya en Banco Fácil. Esta entidad es supervisada por ASFI y fiscalizada por la Autoridad de Juegos AJ. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se atropeó el aire acondicionado y estamos con 70 grados aquí adentro. Vamos directamente con Don Diego Pari rechazando Bolivia las acciones de confrontación en la ONU. ¡Suscríbete al canal! Lo contrario es una amenaza para la seguridad internacional, sino solamente recordar el bombardeo a Yugoslavia sin la autorización del Consejo de Seguridad. El resultado, luego de atroces crímenes en la región de los Balcanes, un país totalmente desintegrado. Hoy observamos con sorpresa la doble moral de ciertas potencias, que más allá de buscar la paz, asusan a la confrontación. Las invasiones y la guerra siempre deben ser rechazadas porque ellas solo traen muerte y destrucción para la humanidad. Consideramos que todos los actores relevantes deben concentrar sus esfuerzos para asegurar un inmediato cese de hostilidades, protección de civiles e infraestructura civil. Bolivia es un estado constitucionalmente pacifista y rechaza toda guerra de agresión o amenaza de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados. ¡Qué cinismo! Bueno, pero es burro este, ¿no? También no hay que... lo que le dan para escribir, para leer, es lo que él lee. Pero el que agredió fue Rusia. El que agredió fue Rusia. El que invadió fue Rusia. No hay una doble agresión, no hay. Cuando yo me defiendo, me defiendo de la agresión. Y eso es lo que está haciendo el presidente agredido. Bueno, a mí me llama la atención. Primero rechazadas, pero después te abstenes y no... y lo peor, hoy día leí la estupidez que dijo Paris. China, India y no sé quiénes más, se declaran una abstención. Y eso es la mitad de la gente del mundo. El tipo este es pelotudo de verdad porque no sabe que todos los países valen por su unicidad. O sea, si es frente a eso, cagamos con un barrio de China, digamos. Nos cagó un barrio de China. Podría tener 30 millones de habitantes. Nosotros no existimos. Merecemos que nos bombardeen. Más o menos así. Pero es terrible escuchar tanta imbecilidad de parte de los mismos. Lo sacan de un lado y lo ponen en el otro como premio a su incapacidad discursiva, a su incapacidad de entender el momento que está viviendo el mundo. El año 2013, el año 2013, ya Rusia financió a un presidente que tuvo que salir de huida, huyendo, exactamente con lo mismo. Los independentistas que se juntaban entre dos y eran prorrusos. Pero todo este, mírenlo en Netflix, se llama La Nieve Caliente, algo así se llama. Ahí está. Es un documental que ha sido premiado en todos lados, en todos lados. Y ahí uno se da cuenta de que esta gente de, hombre, se me fue, de Ucrania, esta gente de Ucrania, tiene una capacidad de resistencia y de resiliencia que lamentablemente, lamentablemente van a tener que morir muchos para que Rusia se entere de quiénes son los tipos con los que está peleando y a los que pretende hacer bolsa. Yo no le voy a negar a nadie que yo pienso que la OTAN, este, no es necesario que se expanda como se expande. Pero tampoco le puedo decir a un país, oye, vos no podés ser parte de la OTAN, porque si ellos son parte de la OTAN, sienten que van a ser parte de Europa, de la Unión Europea, y si son parte de la Unión Europea, van a ser parte del euro. Y eso les va a salvar la vida, ¿sabes por qué? Porque la revolución democrática y cultural le está haciendo agua por todos lados. Le entra agua desde los pies hasta la cabeza. Estamos reventados, estamos cagados, estamos destruidos como país. El presidente, vaya uno a saber dónde anda, además de la challa, a ver si se echó una buena farra, porque nadie sabe qué hace Arce. Y entonces cuando uno mira todo esto y lo mira a Diego Pari, Diego Pari, la joya, la joya de la corona. Mal canciller, mal funcionario. Era de viceministro lo ponen de canciller. Por lo menos, pues, si hubiera sido ministro, ¿no? Pero de viceministro, canciller, porque Choquehuanca pegó el portazo. Yo, la verdad es que lamento todo esto. Y lamento que Bolivia nos minimice tanto que un canciller nos minimice. No, no, es que los que están allá son la mitad del mundo. O sea, tenemos que quedar bien con la mitad del mundo. Tenemos que quedar bien con China. China puede darse el lujo de decir lo que está diciendo, de abstenerse en la votación contra Rusia. Porque en determinado momento está haciendo estrategia para ver cómo puede tomar el mundo y que Rusia sea su colita. Nada más, furgón de cola. Va a ir tras de él a lo que haga. Eso uno lo puede entender, puede entenderlo no aceptándolo incluso. Pero que Pari diga es que entre China, Rusia, India, los BRICS, por eso es que Bolsonaro también tenía ganas de estar por allá. Porque si ustedes se fijan son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son los famosos BRICS. Que Brasil, Lula primero y Bolsonaro después lo mandaron a la mierda. Y yo les pregunto, nadie me contesta. Este Bolsonaro que está, que están ustedes sacándolo como si fuera el ídolo de la derecha y no sé cuánto le digo, no es el que está apoyando la invasión. Si ustedes están contra la invasión, ¿por qué no lo mandan a la mierda a Bolsonaro? No, porque tienen esos amores raros, ¿no? Le pega a mamita, pero es un buen tipo. ¿No es cierto? El cortejo, mamita le pega, pero viera cómo es de buen tipo. Entonces, no da para no quererlo. Son solidos con mamitas, son con ella nomás, pero él es buen tipo. Más o menos así, así funciona la lógica de cierta gente. Bueno, pero sigo. Yo digo, no había necesidad de expandirse tanto. En algunas cosas tiene razón Putin. Putin, en el sentido de sentirse incómodo con el tigre de la janca. Pero Putin es un hijo de puta. Putin salía de lo más duro del régimen soviético. ¿No se dan cuenta quién es Putin? Todavía leo gente que dice el comunista de mierda, no sé, imbécil. ¿Cómo va a ser comunista? Putin es el ultraderechista más conservador y más retrógrada que hay en el mundo. Odia a los homosexuales, odia a la lesbiana, odia a todo, a todo el mundo. Eso es Putin. Eso es Putin. Lamentablemente. Ahorita están aquí en Santa Cruz, en el consulado de Rusia, 16 pacos cuidando la embajada. Es decir, el consulado. Y que me desmientan. Tengo fotos. Te las voy a pasar ahorita. Así que déjense historias. Déjense historias. Estamos queriendo... ¿Sabes qué? Estos pendejos nos van a partir de aquí del medio hasta aquí por el medio de los dientes. Nos van a partir de dientelitos por tener una pata en un lado y el otro en el otro. La Unión Europea dijo que lástima que se abstengan. Vamos a ir a rogarle dentro de poco a la Unión Europea. Yo no creo que nadie gane esta guerra. Ahora lo que sé es que espero, espero que cuando Rusia se retire, no le tenga que pagar, en todo caso, que sí le tenga que pagar todos los daños y perjudicios a Ucrania. Absolutamente todos. Y que siga castigado por unos 5 o 7 o 10 años. Porque eso es lo que corresponde. Castigar al presidente ruso por mucho tiempo para que aprenda que no va a jugar con la paz del mundo como le cantan los huevos. Y usar el sanbenito de las armas nucleares con una facilidad. Viejo, estamos muy mal y Bolivia siempre, yo no me explico, siempre eligiendo el lado equivocado de la historia. Siempre eligiendo el lado equivocado de la historia. Sobre todo en el tiempo de Evo Morales que ahora se la da. Yo quiero que la miren, la tenés la nota de Evo Morales ahí, la entrevista de Russian TV. Ya, la vas a poner, pero mírenle la cara a la chica como diciendo, ¿y este idiota que me mandaron a entrevistar quién es? Ponle la nota, dale. Señor Morales, usted ha dicho que en este conflicto con Ucrania, Rusia defiende su continuidad como Estado soberano y que la OTAN es responsable de lo que está sucediendo. ¿Por qué lo considera así? OTAN, Estados Unidos permanentemente provocan a países con motivo de sacar sus recursos naturals en el mundo. Los intervencionistas, Estados Unidos con OTAN, tantos países han intervenido. Ejemplo, en los últimos años, Libia, Irak, la intervención a Afganistán, aunque ha expulsado por parte de él, por el pueblo que se levanta. Entonces, para un ratito, acordate moralito que aquel día dijo, ¿no? ¿Ah? Te fuiste de mañanita. Deja el trago, viejo, deja el trago. A los primeros que hicieron cagarse, pero cagarse, estos que estás nombrando, los talibanes, o a los rusos. Y después se encargaron de pelearse con Estados Unidos y terminaron huyendo. Terminaron huyendo hasta que Biden se le ocurrió, vámonos, listo, lo dejamos ahí y se fueron. Bueno, porque el problema del analista político que tiene Rusia TV, que puta, debe estar muy, muy deteriorada Rusia TV, que es un canal que uno lo miraba, ahora ya está bloqueado en todos lados. Yo he visto ahí entrevistas, tenía ahí un programa Correa, el presidente de Ecuador, el expresidente de Ecuador, y he visto alguna que otra entrevista interesante, y los he visto llevar palos también, porque han llevado gente que se los ha comido. Bueno, pero, por si Evo Morales no lo sabe, a los que hicieron cagarse fue a los rusos, los talibanes. Acuérdense, financiados además por Estados Unidos. Después se volcaron y apareció Bin Laden tumbándole las torres. Pero ese es otro el cantar. Pero como Evo Morales es ignorante, bueno, no hay ninguna novedad, pero Evo Morales es ignorante absoluto de esa cosa. Él sabe cómo defender la coca para que se haga cocaína. Eso lo sabe perfectamente. Pero como es ignorante, se va, Dios no sepa allá, porque Estados Unidos, por quedarse con los recursos naturales, ¿ustedes creen, por desventura en sus ideas, que Estados Unidos pudiera quedarse con los recursos naturales de Rusia? ¿Ustedes creen que Rusia es cualquier cosa? Puede terminar convertida en cualquier cosa con Putin. Ya le demostraron, ya le demostraron los ucranianos, si es que esa es la, no sé si es gentilicio, pudiera ser ucranios, bueno, pero no importa, eso es lo de menos. Pero ya le demostraron que resistieron de noviembre del 2012 a febrero o marzo del 2013. Y ese presidente, que tenía unos matones parecidos a los del MAS, solo que uniformado, parecido a esos que patean gente en La Paz, que van en patota, parecido a esos que mataron al que era víctima de octubre negro y que estaban en una huelga de hambre y en los 21 días lo agarraron a patada y lo mataron, terminaron matándolo. Bueno, tenían unas fuerzas parapoliciales terriblemente graves, terriblemente graves, que no respetaban a nadie y al final se comprometió el presidente porque, ¿saben qué? Igual que Evo Morales, les prometía cosas y en el último de los minutos, en el último de los minutos, cuando tenía todo listo para la firma, para la firma con la OTAN, ese señor, que no recuerdo su nombre, menos mal, ese señor le dijo, no, hemos firmado un acuerdo con Rusia y ahí reventó el pueblo. Hubo muchos muertos, hubo muchos golpeados, hubo grandes daños, pero ese pueblo resistió en las calles 120 y tantos días y el presidente, igual que Evo Morales, peló a su helicóptero y se mandó a cambiar, en dos helicópteros salió, ¿y dónde vive? En Rusia. Después hubo elecciones y ganó este presidente que es criticado porque era un cómico, un comediante, era un comediante. ¿Saben qué fue lo primero que dijo el comediante? Se prohíbe la fotografía del presidente en todas las oficinas públicas de este país. El presidente va a venir aquí a ser servidor y no a que le rindan pleitesía. Y no lo estaba haciendo mal. Y está ahí, está peleando. Ya en algunos lugares lo han convertido en un héroe. Aquí también, aquí dicen, ¿cómo nos gustaría que...? Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Otra cosa que no hizo fue renunciar a su sueldo. Aquí en la gobernación, el gobernador ha renunciado a su sueldo. Y yo quiero, pues, un tipo al que se le pueda pagar. No quiero uno que diga, bueno, yo soy a Don Noren y vengo y trabajo cuando quiero, pues, ¿no? No, no. Dijo que su sueldo estaba... Bueno, pero ha renunciado, pues. Si dice que pasó a otro lado, ha renunciado a su sueldo. Bueno, pero esa es otra cosa. El tema... El tema es que, vamos a seguir escuchando a Evo Morales volver a poner, porque habla una sarta huevada, pero ¿sabes qué? Si este trabajara con las costureras de hacer trajes de reina, quedara perfecto porque en sarta las chaquiras, te digo, las huevadas las en sarta, una detrás la otra y no le pela en nada. Así que ponelo. Entonces, afirmar que Rusia es invasor totalmente equivocado. ¿Sabe muy bien el mundo entero? Bueno, hay una estrategia militar en base a OTAN para buscar hegemonía de algunos países. Y no es posible que Europa se acabe como campo de batalla para esta intervención abierta hacia el cerco de Rusia. Y Europa, no me he preocupado y expreso me condena que gestiones diplomáticas convertidas en acciones políticas. La vieja Europa debe olvidarse de ese modelo de ser colonialista, golpista, intervencionista. Eso debe terminar. Quería saber qué opinión tiene sobre que se haya bloqueado la señal de RT en los países de la Unión Europea y que se esté tratando de coartar, de limitar la difusión de la señal de nuestro canal en otras partes del mundo. Europa defiende supuestamente la libertad de expresión, la democracia, y ahora vemos que más sin cuarta la libertad de expresión. La enorme contradicción de Europa y Estados Unidos. Si se trata de respetar la libertad de expresión, que se respeta la libertad de expresión y no cuartar la transmisión de ningún medio de comunicación. Claro, el OTAN de Estados Unidos no está con los pueblos. Y cuando los pueblos se informan la verdad, reaccionan contra ese instrumento de dominación que obedece al capitalismo mundial. O sea, ahí tiene que coartar. Lamentablemente, yo sigo convencido, los medios de comunicación que responden al imperialismo y al capitalismo son peor que la bomba atómica. ¿Se dieron cuenta? Primero, no se le ha pasado la borrachera. No se le ha pasado la borrachera. Mierda, le ha tumbado, hinchado está, ¿no? Y qué manera de hablar huevada. La pobre chica lo miraba y decía, puta, ojalá se corte y caiga una bomba aquí para que se pierda la comunicación, cualquier cosa de esas. Pero que no me martiricen así. Le deben haber pagado un triple sueldo, cualquier cosa de esas. ¿Sabes lo que es aguantarlo? ¡Ja! Pero además, él piensa que es verdad que a Ucrania la hizo Lenin. Y Ucrania tiene 700 años, 800 años. Este tipo no tiene límite. Y este país tampoco. Este país tampoco. Porque me van a descubrir, a mí me da vergüenza, a mí también me da vergüenza, pero no podemos hacer nada. No tenemos presidente. Tilín debe estar, mierda debe estar, pum, tirándose para el piso y subiéndose, pum, tirándose para el otro para ver si alguien le ríe. ¿Dónde está Tilín? Challando. Claro. El país se está yendo a la mierda y el tipo está como en la orquesta del Titanic, sigue tocando. Y hundiéndose todo el mundo. Y el gobierno está como en la orquesta del Titanic. Entonces, es una vergüenza. Ponelo a Pari de nuevo rechazando acciones de confrontación en la ONU. Ah, no, esa es la que pusimos un ratito. A Rogelio Maita, quiero decir. A Rogelio Maita, justificando, justificando. Dale. La votación, una resolución que ha solicitado las Naciones Unidas, en su seno precisamente, donde 141 países votaron a favor de una resolución en contra de Rusia, 5 votaron en contra y 35 se abstuvieron. Entre esos 35 cancilleres está nuestro país, el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Nos puede explicar la razón por qué Bolivia se abstuvo tomando en cuenta la Constitución? Bolivia habla de que es un país pacifista y rechaza cualquier tipo de intervención. Bueno, el tema es complejo, ¿no? Pero el motivo de nuestra abstención es que la resolución que se estaba promoviendo, tiene varios puntos en la resolución, ¿ya? Uno solo habla, uno solo, de que deberíamos buscar la resolver, debería buscarse resolver todo ese conflicto a través del diálogo, a través de la diplomacia, ¿no? Pero hay otros muchos puntos de resolutivos que no contribuyen al acercamiento, que más que ser un puente para buscar una solución, construyen una muralla y probablemente sea el objeto de mayor distanciamiento e inclusive puede avivar el fuego de la conflagración. Es muy complejo el tema cuando se ve ya en un análisis en frío, nosotros como país nos declaramos, como pueblo nos declaramos pacifistas y lo hemos sostenido en todos los escenarios. Nosotros consideramos que la forma para resolver los conflictos es dialogando, si se quiere, con un diálogo político, diplomático, pero también entendiendo el centro, digamos, el núcleo del problema y que se ha expuesto precisamente en Naciones Unidas, no solamente por Bolivia, sino por varios otros países que han dicho que se debe entender que acá hay un conflicto mucho más grande, que no minimizando lo que está sucediendo ahí en Ucrania, pero hay reclamos de parte de Rusia de que para ellos era un tema de seguridad de su pueblo, que la OTAN se extienda inclusive hasta Ucrania. Y tiene esas raíces históricas que datan décadas atrás, cuando se estaba cayendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y lo que llamaban el Pacto de Varsovia, que hacía equilibrio con la OTAN, también estaba desapareciendo. En ese momento habría existido un compromiso de palabra de que la OTAN no se iba a expandir hacia el este para no poner en riesgo precisamente la seguridad de estos países que estaban en el este y fundamentalmente de la Federación Rusa. Maita, cuando se acabó la Unión Soviética, se acabó el Pacto de Varsovia y los países de los que estás hablando vos eran prisioneros de Rusia, de Rusia en el conjunto de la Unión Soviética. A todos esos los manejó como les dio la gana. Han ido conquistando su independencia. Si Maita supiera, si tuviera un poquito de amor propio, hubiera leído y se hubiera dado cuenta cuántos países se dividieron y cuántos otros volvieron a la ex Unión Soviética, a lo que es Rusia, y conforman esta la Federación Rusa. Lamentablemente pues no leen, no se esfuerzan. Bueno, sigamos escuchándolo de todas maneras. Las medidas económicas y financieras también tienen víctimas. Y también pueden llegar a matar, inclusive. Eso está constatado. Las medidas unilaterales que se han puesto, las sanciones económicas que se han puesto a Venezuela, a Irán, han causado víctimas fatales y son violatorias de derechos humanos. No lo digo yo, lo dicen Relatorías de Naciones Unidas. Entonces, esa es la complejidad del tema. Y en esa complejidad nosotros hemos visto que esa resolución no iba a contribuir a la solución. Pero no hemos sido nosotros. Han sido 35 países y podemos decir la mitad del mundo. Porque estamos hablando de que con nosotros han votado, o más bien se han abstenido, China, la India, Sudáfrica, ¿no? Que ya de por cien población es en la mitad del mundo. O sea, esa es la dimensión de la solución. Gracias viejo, me diste la razón. Había sido Maita. Yo, este, de noche todos los burros son pardos, dicen, ¿no? Entonces uno los ve y le parece que todos son iguales. Pero, este, más allá del mal chiste, él es de la mitad del mundo, 35 países. ¿Sabes qué? Evo Morales ha ido a llorarle, ha ido a agradecer. ¿Qué? Majestad. ¿Te acordás? Majestad. Cuando lo saludó al rey de España. Majestad. Y fue y los visitó a todos, a todos los reyes. ¿Para qué? Por plata. Como ya no tiene, como ya no tiene ni posibilidades de hacer nada, entonces ya puede volverse de nuevo el rebelde. Ya se le pasó el tiempo, se le pasó todo lo que yo decía anoche. Revisenlo, lo de anoche está en YouTube. Y van a ver ustedes que el hombre está cagado. El tipo está jodido. En fin. Bien, vámonos al corte y ahorita venimos a ver. Ah, no, 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 no. Sí, cuando volvamos, José María Cabrera lo vamos a escuchar y ahí Samer, para que nos ponga, ahí Samer lo vamos a poner para que nos ponga un contexto diferente al que se ha tratado acá. Dale. El desempeño de la Bay de Tank 100% eléctrica es tremendamente bueno, formidable en distintas condiciones de terreno. Sus dos ejes motorizados y bajo centro de gravedad confieren a la Bay de Tank un manejo ágil y seguro en distintas condiciones de camino, permitiéndole circular en vías de tierra, piedra o asfalto con el máximo desempeño. El trabajo combinado de los dos ejes suma 482 caballos de potencia, con lo cual la Bay de Tank puede desarrollar los 100 kilómetros por hora en 4.6 segundos. Gracias. 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 Gracias.